que tal mis amigos les cuento que ya está disponible la nueva actualización de whatsapp plus del desarrollador eri modo la versión 14.40 así que en este vídeo te voy a explicar cómo se descarga cómo se instala cómo se hace correctamente la copia de seguridad y cuáles son las funciones avanzadas que esta nueva versión tiene así que si quieren saber todo esto vamos a comenzar bueno amigos entonces vamos a abrir obviamente nuestra aplicación de whatsapp y le vamos a hacer una copia de seguridad para respaldar la información que tenemos dentro vale los que no quieran hacer la copia de seguridad porque no les interesa o no quieren pues simplemente adelante en este vídeo hasta el minuto que está apareciendo en pantalla desde allí pueden pueden continuar sin haber hecho la copia de seguridad vale lo que sí lo que sí vamos a hacer la copia le damos a los tres punticos le damos en ajustes aquí le damos donde dice chat aquí bajamos y le damos donde dice copia de seguridad y aquí amigos hay una opción que dice guardar en google drive algunas personas les va a aparecer este nombre que dice frecuencia le damos allí seleccionamos la primera opción que dice nunca y ahora sí le damos al botón verde que dice guardar los que no le diga frecuencia les va a decir guardar en google drive si le dan ahí donde dice nunca ok nos regresamos y listo amigos acá pues obviamente lo que vamos a hacer ahora es buscar esta aplicación que tiene el icono así como una carpeta como de archivo y pues obviamente tiene el nombre de mis archivos o dice archivos o en algunos teléfonos dice administrador de archivos o dice gestor de archivos o dice files simplemente la vamos a abrir le damos acá donde dice almacenamiento interno le damos a la carpeta que dice android acá le damos a la carpeta media y aquí le damos a esta carpeta que dice con punto whatsapp la vamos a presionar le damos a los tres punticos renombrar y le vamos a agregar un número al final en este caso yo lo agregue el número 5 simplemente como para hacer el vídeo más rápido vale le damos quedaría así con punto whatsapp y el número 5 al final vale le damos renombrar ahora nos regresamos amigos por completo y presionamos nuestro whatsapp y lo vamos a desinstalar desde aquí pueden continuar ustedes con el vídeo sin haber hecho la copia de seguridad o no importa si le hicieron o no simplemente desinstalen su whatsapp aquí amigos le vamos a dar en aceptar para que obviamente nuestro whatsapp se desinstale y bueno básicamente una vez que ya se ha desinstalado whatsapp amigos les dejo un enlace en el primer comentario de este vídeo ahí van a encontrar un enlace simplemente van a ese enlace hacen un clic sobre ese enlace y los trae a esta página en esta página le van a dar a la parte inferior si les sale esto que dice aceptar y rechazar le damos en aceptar para que se quite y bajamos y vamos a buscar la que dice whatsapp plus eri modo vale esta que dice whatsapp plus eri modo la tocamos allí y pues si nos sale esto le damos en la x aquí vamos a bajar amigos vamos a ir casi que al final del artículo vamos a bajar lentamente y pues vemos que aquí tenemos la versión la 14.40 le damos al cuadrito negro que dice 14 versión 14.40 la tocamos allí y pues obviamente ya se empieza a descargar ok los que no de pronto les sale una notificación que dice descargar de todos modos le dan y listo pero como ven aquí ya se está descargando hay que simplemente esperar que se descargue y continuamos bueno amigos como ven aquí ya la aplicación se ha descargado vale entonces simplemente nos vamos a salir por completo vamos a buscar obviamente nuevamente la aplicación esta que ya les dije que se llama mis archivos gestor de archivos descarga administrador de archivos entramos allí le damos donde diga almacenamiento interno y buscamos esta carpetica que se llama download esta que está aquí en la parte superior y significa descarga le damos allí y vamos a deslizar hacia abajo y vemos que aquí obviamente tenemos la opción que dice versión 14.40 simplemente tocamos ahí whatsapp plus y nos sale este cuadrito aquí obviamente le vamos a dar en instalar y vamos a esperar que la aplicación se haya instalado bueno amigos una vez que ya sea instalado le damos en listo nos salimos por completo nos regresamos y obviamente pues vamos a buscar nuestra aplicación de whatsapp vale como ven aquí ya está instalada la voy a dejar aquí al lado para que todos la vean y bueno básicamente ahora vamos a hacer lo siguiente abrimos whatsapp obviamente le vamos a dar a los permisos que nos pide whatsapp normalmente permitir a todo permitir idioma español aceptar y continuar y aquí viene lo importante las personas que hicieron correctamente la copia de seguridad como yo les expliqué todavía no pongan el número de seguridad el número de teléfono los que no pusieron los que no hicieron la copia de seguridad si pueden darle en continuar pongan el número y siguiente siguiente pero los que hicieron la copia vamos a hacer lo siguiente nos salimos de whatsapp vamos aquí a mis archivos otra vez almacenamiento interno android media y vemos que aquí arriba tenemos una carpeta nueva que se nos ha creado que dice con punto whatsapp que no tiene el número 5 al final la eliminamos esa la vamos a eliminar sin problema vale y nos queda la que dice con punto whatsapp y varias veces el número 5 que le hemos puesto vale entonces le damos renombrar cambiar nombre y le vamos a borrar únicamente el número 5 vale lo borramos y la dejamos como estaba al inicio que es con punto whatsapp y le damos renombrar vale ahora si amigos nos salimos volvemos a whatsapp ponemos nuestro número de teléfono sin ningún problema ok sin ningún problema esperen que me he equivocado y le damos aquí en siguiente vale facilito sin ningún problema le damos aquí en sí obviamente acá pues esperamos que whatsapp nos envíe el código de verificación que esto suele tardar unos minuticos esperamos listo amigos como ven dice verificación completada y aquí le damos en continuar obviamente le damos permitir y bueno ya whatsapp va a buscar la copia de seguridad entonces aquí le damos en restaurar obviamente si usted no hizo la copia de seguridad tiene que darle solo en omitir vale yo le doy restaurar porque si hice la copia de seguridad y entonces acá empieza a hacer la copia ok ya una vez que ya la copia de seguridad está está completa le damos en siguiente aquí amigos como ven ya me reconoce tanto como el nombre como la foto de perfil porque tenía la copia de seguridad si usted no hizo la copia pues simplemente ponga su nombre su foto de perfil y le da en siguiente vale entonces aquí le damos en siguiente bueno amigos y como ven ya aquí está instalada la versión 14.40 así que le vamos a dar en aceptar bueno amigos y como ven ya aquí está obviamente iniciado nuestro whatsapp la última versión y pues obviamente ya me reconoce la copia de seguridad vale así que bueno amigos vamos a ir a los tres punticos aquí obviamente le vamos a dar un dice plus configuraciones y bueno aquí en privacidad y seguridad vamos a activar y desactivar todas las funciones que a nosotros nos llame la atención yo por ejemplo tengo activada anti ver una vez mensajes anti mensajes antitemporales deshabilitar etiqueta de reenviado contador de mensajes de grupo desactivar llamadas perdidas ocultar ver estados esto es para ver los estados sin dejar visto anti eliminar estados esto es para que cuando alguien suba un estado lo elimine nosotros aún así lo podemos ver mostrar mensajes editados mensajes anti edición mensajes contra la bueno estos son básicamente los mensajes que desaparecen anti eliminar mensajes acá chat no vistos mostrar los tips azules después de responder un mensaje y aquí en contactos obviamente tengo activada todas todas estas opciones que es ocultar el primer tip azul ocultar el segundo tip azul ocultar el micrófono en azul y también ocultar escribiendo y grabando audio vale le damos en aceptar regresamos aquí en la opción de universal podemos ver que en estilos y apariencias tenemos la opción de obviamente escoger un icono para whatsapp y también el sistema de emojis yo en este caso lo tengo acá en el sistema de emojis experimental para que obviamente le vayan incluyendo más emojis vale obviamente en temas y acá donde dice cargar temas descargar temas pues tenemos un montón de temas para aplicar yo lo dejo así como viene por defecto no es como que me gusta enrollarme mucho ya con esas funciones que viene por defecto activadas me parece más que suficiente vale así que bueno amigos básicamente a esto es todo espero les haya gustado obviamente si usted tiene alguna duda hágalo saber dejándome un comentario acá abajo como siempre lo responderé lo antes posible ahora sí recuerde que si este vídeo le gustó regálame un buen like suscríbase active la campanita y nos vemos aquí en un próximo vídeo